La casa ya es otra casa El árbol ya no es aquel Ha volteado hasta el recuerdo Entonces ha que volver Volver Ha volteado hasta el recuerdo Entonces ha que volver ¡Eh, María! Otra vez ustedes enfocándome en ese vidrio templado ¿Cómo me les va, comunidad? De nuevo a yo, Baldomero González Ríos El de historias por contar Y anécdotas por escuchar Muy contento de compartir con ustedes de nuevo En la sección La Boca Llave Del programa Son Son Progresa Televisión En esta ocasión les voy a hablar de los museos ¡Ay, cuánta belleza hay en estos sitios! Un depósito y objetos Para muchos un sepulcro Y para otros un santuario Este sitio es un legado de los saberes De los objetos ancestrales Creencias, mitos, legados históricos Que son la base de nuestro territorio Y bueno, vamos a recorrer un poco más De este sitio tan mágico Porque acá lo único que hay Son cosas maravillosas por descubrir Y puertas tan grandes, tan coloridas De templada madera ¡Eh, ay, María! ¡Qué belleza, hombre! ¡Mira esas jarras de barro De lo que esté hecho esa cosa Tan bien decoradita! ¡Eh, si hay unas cosas muy... ¡Eh, mira este tancharro Con esa cosa en la nariz! Y actualmente se ponen a quejarse Que porque las personas Ponen unos anillitos de esos en las orejas Bueno, no siendo más Les voy a contar Estamos en la sala arqueológica En la casa de los abuelos Aquí contamos la historia De los asentamientos indígenas Las primeras personas Que habitaron nuestras tierras Acá se vela por todo ese contenido arqueológico El cual contiene piezas y elementos De todos los corregimientos del municipio ¡Qué belleza, no es cierto! Acá hay cosas muy bonitas ¡Eh, María, hombre! Los huesos del tío Jacinto Tiempo sin verlo Mi Dios lo tenga en su gloria ¡Nos vemos en el espejo! ¡Ah, ven María! ¡Qué casa tan grande! ¡Por Dios bendito! Yo ya me voy sintiendo como cansadito De tanto caminar Echémonos una sentadita por acá Para echar un poquito más de cháchara Oiga, y hablando pues de la casa de los abuelos Esta es una de esas casas que se congeló en el tiempo Esa casa de los abuelos que conserva todas esas historias En cada rincón hay una sorpresa Esos abuelos que se levantaban sin que le hubiese hecho el sol Los de media mañana, almuerzo, algo, comida y merienda Esos abuelos que bautizaban al chiquito Con tan solo un día de nacimiento Los que rezaban el rosario antes de dormirse Y esos que trabajaban de sol a sol Porque la familia era muy numerosa ¡Eh! Y acá uno se da cuenta Porque ve hace poco de sillas que hay por ahí nomás ¡Qué berraquera! Bien talladitas que sí están Ea e María, no uno cada vez si descubre más cosas por acá Es que definitivamente en Sonzón sí contamos con una gran diversidad de museos Así que el que diga que no tiene donde entretenerse Y conocer sitios culturales e interesantes Pues está sacando una excusa pendeja Bueno pues, no siendo más Los invito Primero, a que visiten cada uno de los museos de nuestro municipio Van a encontrar material muy valioso Y se van a llevar un bonito recuerdo Y por otro lado, continúen pegados de la boca llave Y del programa Sonzón Progresa Televisión Y bueno, no me falta sino esta piecita Vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos Y nos vemos donde ustedes ya saben ¡Uy! Lo que faltaba Las Totomas para Agua Dulce